Por lo pronto ya está en la cárcel este hombre. Le acusan o le investigan por el homicidio de Leonardo. El Ministerio Público está diluyendo pruebas para dejar a un lado las que no corresponden y utilizar las otras, este ahorcado dentro de su vehículo y abandonado es sospechoso un sacerdote, Francisco Javier, a quienes se dictó ya prisión preventiva oficiosa y fue ingresado al reclusorio preventivo varonil oriente acusado de homicidio calificado. Se supone en principio de la investigación que fue el que victimó al estudiante de la Universidad Intercontinental. El joven salió de su casa rumbo a la parroquia de Cristo Salvador donde permaneció cuatro horas y doce minutos. Todo esto ha sido constatado por el seguimiento de las cámaras de seguridad. Los datos obtenidos por treinta cámaras y telefonemas suman testimonio, pruebas periciales y resultados de la necropsia en donde están acumulando esta investigación. Tras revisar las cámaras de seguridad, dio a conocer la autoridad la participación de un vehículo que pudo ser conducido por un cómplice del rector de la iglesia, Cristo Salvador. El hecho es que pasaron cuatro horas con doce minutos según ese seguimiento, hasta que Leonardo y el religioso salieron del domicilio en la camioneta del asesinado rumbo a Picacho Ajusco. Hasta ahí, la investigación señala que descendió el supuesto asesino y fue recogido por un taxi o por un cómplice. Pero lo sorprendente es que la última noche en que se le vio con vida el joven diácono Leonardo Avendaño convivió más de cuatro horas con el sacerdote Francisco Javier Bautista. ¿De qué se trató si estaban como amigos, como compañeros, como personas con cualquier interés reunidos? ¿Cuál sería el tema del que trataron durante tanto tiempo que resultó en una disputa y luego una ejecución? Fíjate que para alguien que estaba estudiando psicología, porque es el área en la que se iba a titular de su maestría, resultaría yo creo que muy interesante platicar con un hombre que por las charlas que tiene con los fieles le van platicando sus debilidades, yo viéndolo por el lado que el muchacho estaba estudiando, estaba preparando un examen. Entonces platicar y conocer prácticamente de primera mano cómo es el comportamiento de las personas. Pudiera ser, para tardarte cuatro horas platicando, debe haber sido un tema que interesara mucho al joven y el sacerdote tuviera información que le fuera útil por el interés académico. Pero eres muy permisiva al poner ese punto de vista tan curioso efectivamente de interés profesional. No, aquí había algo más propicio para el desenlace, el que uno ejecutara al otro asfixiándolo y luego tratara de deshacerse del cuerpo. Fue auxiliado por alguien o él solo cargó al ya fallecido, lo trepó en su camioneta y lo fue a abandonar. Para eso hubo necesidad de una discusión muy fuerte, de un pleito, de una amenaza de abandono, si es que tenían alguna relación de esa que no puede decir su nombre. Es evidencia circunstancial, o sea, no hay evidencia concreta, por ejemplo, huellas digitales. Porque las huellas digitales cuando se estrangula con las manos se transminan a la carne del que muere. Debe haber algo un poco más contundente que estas imágenes. Si eran habituales, se frecuentaban, no tienen nada de particular. Pero si uno mató al otro a traición con un mecate, desaparece esa búsqueda. Pero también podríamos asumir, ya que estamos en este terreno, que fue un accidente. ¿Y qué le pasó a lo que le pasó a Michael Hutchence, a Carradine? ¿Qué se les pasó la mano? En un encuentro pasional, en donde se buscan emociones más intensas, y donde efectivamente ya hemos tenido algunos signos de ocurrir ese detalle, incluso aquel que apareció asfixiado en un clóset. Sí, pues es Carradine. Sí, Carradine. Sí, Carradine. Pero en ese caso, Manelí, que hubieran estado, en la intimidad, ambos, ¿no quedarían huellas para la autopsia? ¿Cómo? Si tenían una relación, necesariamente quedan huellas. No, no lo han dicho. Pero por algo fue el primer sospechoso. No conocemos todavía el detalle de la necropsia. Lo que sí es que hemos visto desde siempre que si hay temas que apasionan y enloquecen a la gente son los religiosos y la ciencia. A veces hasta un encuentro fanático entre alguien que está discutiendo sus propios puntos de vista y otro que lo está analizando y lo confronta consigo mismo más allá de su fe. Eso hay gente a la que le prende y lo saca de casillas inmediatamente. Se me ocurre que este hombre sacerdote y complicado en tal forma hasta recibir una acusación mientras se investiga de criminalidad, debiera ser vigilado las 24 horas del día. Porque no sería extraño que intentara suicidarse. Es un hombre que tiene un peso en cierto sector de la sociedad. Tan solo la manifestación que se dio ayer de sus seguidores, de las personas que de alguna manera han convivido con él y que quieren su libertad y todo, representa algo en alguna comunidad. Tiene un peso y el que se rompa esa imagen de hombre recto, de hombre religioso, de hombre con valores, pues también puede ser un peso muy grande para él mismo. No lo sabemos. Ahí hay más todavía razones para que busque la salida más fácil para él. La falsa. Que en vez de enfrentar ante esa comunidad que ya vimos cómo lo defienden. Sí, ardientemente. Se había ganado el aprecio, el respeto, el cariño, la confianza. Y de la noche a la mañana perder esos valores ante su comunidad. Pueden impulsarlo al suicidio.